Nosotros, el Gremio de Trabajadores de la Refrigeración y los Aires Acondicionados, quienes dependemos de los mantenimientos y diferentes servicios que ofrecemos a la comunidad día a día, nos encontramos afectados por la situación en la cual el mundo está viviendo la pandemia del coronavirus y que para poder cumplir y acogernos a la cuarentena nacional y municipal se suspendió nuestro medio subsistido. Acudimos a ustedes para que se nos pueda beneficiar de los apoyos que la Alcaldía con gran esfuerzo viene realizando con las comunidades vulnerables. Agradecemos que por favor nos pasen este mensaje y que nos tengan en cuenta.